Vimos a un nuevo vídeo, bienvenido al segundo episodio de Raiderland y bueno pues vamos con el siguiente episodio de Raiderland y como no sé si recordaréis ya no sé ni hablar que en el anterior capítulo anterior episodio como queráis llamarlo conseguimos todos lo que serían los principales materiales para poder construirnos o empezar a construir lo que sea la estructura de la casa pero lo que me gustaría pediros antes de comenzar sería que dejaseis un buen like en el vídeo, un buen comentario, que os suscribáis y compartáis el vídeo ya que estoy cerca ya de los mil suscriptores y me gustaría que compartieseis el vídeo y que os suscribieseis para saber que fuisteis una de aquellas personas que me ayuda a conseguir los mil suscriptores. Hay algunos suscriptores que en el anterior vídeo me han estado diciendo que los FPS son un poquito lentos no es por la no es obviamente por la aplicación con la que grabo sino que es como por el propio juego que va un poquito pues lagueado el server y la cosa también me dijeron que el circulito ese de la manera de quitarlo la manera de quitarlo ya lo he conseguido vale y ya os lo diré por los comentarios para los que lo quieran saber pero bueno sin nada más que decir continuamos con el episodio así que vamos para allá sí que siento que va un poquito lagueado esto todo hay que decirlo a ver necesitaríamos vale tengo aquí un hacha entonces lo que necesitaría sería hacerse hacernos ya la casa lo que no sé dónde hacerla igual la hago en un árbol la voy a hacer en un árbol a ver vamos a coger toda la madera esta de aquí tengo bastante madera vale tengo me parece que 31 de madera o algo así y la verdad que yo creo que es bastante madera pero bueno voy a coger más pues por lo que pueda ocurrir porque no sé qué puede pasar aquí pero bueno mientras que no salga de noche no venga ningún zombie ni nada ningún creeper ningún creeper porque estamos en minecraft a ver la madera no avanza porque no avanza ahora vale tenemos hoy un pollo un pollo esto va va muy lagueado de compañeros va lagueadísimo tío a ver podemos ponernos a ver aquí no aquí no vale pues la casa yo creo que la podemos empezar a hacer en esta zona así que voy colocando tablones por aquí sé que me pueden venir pues zombies por todas esas zonas pero bueno como estamos al lado de un acantilado pues no creo que vengan zombies no creo que se atrevan a venir pero bueno pues al caso lo que voy a hacer sería colocar no barreras pero si las paredes voy a intentar hacer en este episodio lo que sería toda la estructura principal de la casa voy a poner aquí dos bloques porque no va a quedar otra porque si no no voy a poder subir bien la casa entonces a ver la cosa sería que pongan las paredes primero va a ser un poquito complicado estoy muy contento que os haya gustado la serie vale porque ha tenido muchas muchas visitas muchos likes y muchos comentarios a favor de la serie así que la verdad que estoy bastante contento porque no me sabe yo que iba a tener tanto tanto acepto la serie y eso que he hecho muchas series de minecraft pero como ya sabéis nunca llegaba nunca las he llegado a acabar porque no tenía muchas visitas y tal sí que siento que algunos me habéis estado diciendo por twitter y facebook que por qué duran tanto los dios no sé si lo dije en el episodio anterior pero la versión anterior dije que no me gusta a mí mucho subir lo que son vídeos ahí de 20 minutos a muchos diréis que hago la del partner pero no vale porque muchas veces he estado subiendo lo que eran pues todos los episodios estoy subiendo de yo que sé pues igual no enteros de 20 minutos pero si de unos 15 minutos por ahí y no han tenido mucho mucho acepto que digamos entonces pues prefiero subir un vídeo de yo que sé 8 minutos 10 minutos y que tenga bastante apoyo a subir un vídeo de aunque sean 12 minutos y que no tenga apoyo o sea sé que no hay mucha diferencia la verdad pero no sé la verdad que no me o sea cuando estuve viendo el vídeo y tal estoy viendo los comentarios y no había comentarios malos obviamente porque no yo todavía no tengo lo que se llama haters pero bueno a veces eso no tuvo mucho mucho acepto esa serie que era una serie en la cual me acuerdo que si me gustaba grabarla pero no tenía aceptación y tal pues pues deje de grabarla pero bueno esta serie la hice porque me la pidieron varios suscriptores entre ellos Stargill y Stryker Z que me dijeron que la subiese y luego Ian que te saludo en un vídeo que me dijiste que te saludase que me dijiste que bueno en el no sé si fue en el episodio anterior o en el de si te ríes pierdes que hiciese una serie de mods en Minecraft de mods, de mods, he dicho de mods eh, ojo, de mods en Minecraft entonces seguramente que haga esa serie lo que pasa que tengo que probar eso que me dijiste desde de lo de Block Strike porque yo busco Block Strike y no sé a ti pero a mí de Block Strike me aparece una cosa muy rara ¿vale? porque a mí lo que me aparece de Block Strike es un juego que es una especie como de multi es como un multi no es como, es que es un multijugador ¿vale? y en ese multijugador pues es de luchar simplemente con otros jugadores y tal entonces pues no sé, ya lo probaré si eso me lo puedes decir tú también y una cosa que me estuvieron diciendo muchos suscriptores en el anterior episodio y es que eh, suba lo que sería eh, que no puedo poner esto tío que suba lo que sería eh, una serie o sea, episodios con suscriptores y si tengo pensado hacerlo con suscriptores tengo pensado hacerlo, sí pero claro, necesitaría bastante tiempo para preparar todo el servidor y todo porque, como sabéis, pues con la nueva actualización tienes que registrarte en Xbox Live y cosas y a mí no me sirve y bueno, pues ya hemos hecho lo que sería la principal de la estructura de, 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 de la casa tú, 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 tú a ver, que se me está lagando esto la hostia bueno, pues vamos a ponernos así como nos ponemos siempre eh, aquí, opciones menos mal que pusieron esto otra vez de lo de la tercera persona porque a mí se me quitó y bueno, chavales pues espero que hayáis disfrutado este episodio, ¿vale? sí que no he hecho mucho porque he hecho lo que sería la parte principal de la casa pero he conseguido más materiales pero bueno espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? y hacéis darle a like, favoritos comentar, suscribiros no hay pasaditos que es muy importante y nos vemos en el próximo episodio de Raiderland adiós muere cerdo muere, 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 muere muere, muere, muere muere cerdo muere, muere vas a morir cerdo vas a morir muerete muerete cerdo a mí tú no me trolees, eh cerdo, mira, ven aquí uy, 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 que es la vea oye, vas muerete 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 muerete